Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, hoy es un día muy especial porque tengo una receta muy especial. ¿Habías oído hablar acerca de la leche de alpiste? Sí, el alpiste, este que comen los pajaritos. Bueno, pues hoy tenemos una receta muy especial, como te dije, vamos a aprender a preparar la leche de alpiste, pero también vamos a aprender acerca de los beneficios que este nos da a nuestro organismo. El alpiste contiene muchas vitaminas, calcio, como también proteínas. Además, nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea en nuestro cuerpo, como también es un poderoso desinflamatorio, es el enemigo número uno del colesterol alto, nos ayuda a regular los niveles del azúcar en nuestro cuerpo, lo cual quiere decir que es muy bueno para las personas que padecen de diabetes. Cabe mencionar que el alpiste es tan bueno para bajar los niveles altos del colesterol, que igualmente entonces podría dañar nuestra salud. Por eso es recomendable consumirlo solo por dos semanas e interrumpir su uso para después, en dos semanas más, volver a consumirlo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra leche de alpiste. Como te puedes dar cuenta, es solamente alpiste y agua. Los ingredientes que tenemos a vivir al alpiste, Bueno, la manera como vamos a preparar nuestra leche de alpiste es la siguiente. Como saben, ya dejamos remojando toda la noche nuestro alpiste. Por lo menos tienen que ser ocho horas, dejarlo remojando en un vaso de agua. Lo que ahora vamos a hacer es colarlo porque tenemos que quitar toda esta agua. Lo vamos a enjuagar. Vamos a enjuagarlo, miren. Muy bien. Ahora lo vamos a pasar a la licuadora. Y vamos a agregar un litro de agua o un litro. Vamos a molerlo perfectamente. Ya está molido nuestro alpiste. Ahora lo vamos a colar. Ok, es recomendable tomarse los ayunas. Esta agua del alpiste la vamos a... No le vayas a agregar azúcar, no. Es recomendable que te tomes... vas a dividirlo entre cuatro. Entonces te vas a tomar un vasito en ayunas, vas a dejar otro para antes de dormirte y el resto te lo tomas durante el día. Ya tenemos listo nuestro alpiste colado dos veces. Nos salieron cuatro vasos. Es recomendable, como te dije, tomar uno en ayunas. Uno para dejar antes de dormir. Y estos dos los vamos a tomar durante el día, como agua de uso. Te da sed y tomas de tu agua del alpiste o leche del alpiste, como otras personas lo llaman. ¡Suscríbete al canal!